Muy buenas a todos, vengo a presentaros hoy el vídeo de Toxic, un juego que, bueno, ya he subido otro vídeo y la verdad es que está bastante interesante este mapa, me recuerda un poco a un mapa que había en el vídeo de, perdón, en el juego de Advanced Warfare me parece que era, que tenías que ir a... a, bueno, subir una especie de montañita con unas máquinas y más, y bueno, la verdad es que estaba bastante entretenido aquel mapa y este me recorra mucho a él, como podéis ver es un juego bastante rápido, tiene muchísima movilidad y va bastante bien, o sea, no se atranca, no da problemas y bueno, siempre hay algún que otro jugador, siempre hay camperos también, pero bueno, yo creo que como en todos lados, el típico que se queda en un rincón solo para poder matarte y demás, hay en todos lados, pero bueno, la verdad es que es un... que tiene distintas modalidades, ¿no? y distintas armas, el arma principal, el arma con la que apareces es un... una pistola bastante cutre con la que para matar cuesta un montonazo, no sé qué, des en la cabeza y varias veces, ¿no? de la primera, intento. Luego tenemos el lanzamisiles que llevo yo ahora mismo, que la verdad es que está muy bien y luego está también el... una... metralleta que lanza... en granadas tenemos un una escopeta ráfaga y de un solo disparo o sea un francotirador lanzallamas y lanzarrayos que la verdad es que molan bastante todos ellos y nada yo espero que disfrutéis muchísimo con el vídeo si es así ya sabéis comentar dar like y suscribiros y nada hasta el próximo vídeo y 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